hola amigos en esta ocasión sq audio car les trae la completa línea de insonorizantes una nueva línea de la marca concert una marca que que se está posicionando en la gama alta de insonorizantes ahorita les voy a hacer el unboxing de estas tiras de insonorizante para para bocina son tiras de espuma acústica lisa impermeable si este paquete trae 6 tiras de 69 centímetros 4 almohadillas almohadillas para para el respaldo para evitar las malas frecuencias que van detrás de la bocina sí vamos a hacer el el unboxing este estas estas tiras son son para para cuatro altavoces son para cuatro altavoces puedes cubrir perfectamente cuatro o seis altavoces de seis y media las almohadillas son cuatro almohadillas una dos tres cuatro almohadillas y son tiras tiras tenemos tenemos seis tiras 1 2 3 4 5 6 tiras estas estas tiras crean una barrera de sonido sin pérdidas entre el panel interior de la puerta el panel de el plan el panel plástico y la bocina haciendo esto logramos proyectar el sonido y reduciendo la pérdida en el espacio en el espacio entre entre puerta entre lámina y panel y estas tiras estas tiras normalmente es antes lo más utilizado eran eran los aros aros de espuma pero estos aros de espuma eran para seis y media por ejemplo si queramos poner una 6 por 9 a las 5 un cuarto le quedaban muy grandes a las 6 por 9 pues no le daban estaban muy chicas si entonces estas ya le podemos dar dar la forma perfecta se pueden cortar si si requerimos un altavo solamente de 5 pulgadas pues cortamos el excedente si si queremos una 6 por 9 puede quedar perfectamente ovalado entonces por eso ya ya no tenemos no tenemos problemas crea 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 un sello crea un sello este entre 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 paneles plásticos y la y la lámina para que vean la la calidad de estas tiras en las tiras tenemos adhesivo 3m si es una calidad que está poniendo la marca con ser una calidad muy alta si tenemos adhesivo 3m en todo el insonorizante un empaque muy 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 bien bien cuidado y de muy alta calidad y para revisar precios disponibilidad ya tenemos disponibilidad los precios lo pueden checar en la página web sq audio car puntocom cualquier duda al whatsapp se los dejo aquí abajo y suscríbanse den like a nuestra suscríbanse a nuestra página den el like por ahí a nuestra página de facebook sq audio car estén atentos a nuestras a nuestras promociones estaremos subiendo más equipo de alta calidad si les mostraremos dos los también tenemos los los aros para bocina y el insonorizante tres en uno de esta misma marca insonorizante ya le estaremos platicando un poquito más de de este tipo de estos productos en nuestros siguientes vídeos un saludo amigos no